buenos días y estamos con otro vídeo del canal hoy es día sábado son las 10 de la mañana paró de llover y bueno vamos a ir a hacer una pesca al faro de punta carreta que es el lugar que siempre vamos cuando el viento va a estar interesante o importante en principio impresiona un viento sureste pero bueno vamos a ver cómo se planta la jornada porque después de la lluvia dicen que no hay mucha pesca pero bueno a veces como siempre les digo la pesca es impredecible y bueno como siempre estamos aquí con el amigo de ceba que está el firme dice que hoy está motivado se está tomando un colecito bien el nene así que bueno vamos a ver si tenemos suerte como siempre les digo cuando lleguemos al pesquero vamos a ver cómo está la situación cómo está el viento porque hoy va a estar complicado el viento y obviamente si hay pescado en principio vamos a aplicar con camarón y langostino que es lo que tenemos y bueno los pasen formar cuando lleguemos al pesquero bueno estamos acá en la esplanada gente punta carretas bien como está el agua el agua está rara está tapada mea como mea marrón en las dos cañitas y recién tiramos las cañas pero parece que hay actividades por lo menos de roncadera pueden ver ahí están están descarnando lindo pero como le dije el agua está tipo a vinagrada acá está verde más allá en la profundidad del viento hasta norte norte bastante intenso y bueno y recién acabamos de tirar las cañas estamos encarnando con los langostinos y bueno vamos a ver si tenemos suerte pero miren miren cómo están las cañas están como locas están como locas así que bueno por lo visto el langostino les gusta de aquel lado de allá capaz que viene una tormenta así que bueno vamos a ver si aguanta y podemos seguir pescando pero bueno nos vamos a tener más información bueno acá la clavada desea obviamente el pescado chico roncadera de juguete pero bueno primer tiro se ve que están muy activos así que bueno tenemos una buena forma de pesca al agua muy bien bueno acá salió esta roncadera estaba pinchada y bueno por ahora roncaderita pero es que bastante hay bastante así que bueno esperamos darle alguna captura más interesante bueno aquel lado ya se está viniendo la tormenta así que bueno vamos a ver si aguanta y bueno vamos a arrancar está bien bueno estamos acá se largó una linda lluvia está lloviznando una tormenta que viene así que no sabemos si vamos a tener que abandonar el rancho vamos a ver si se aguanta nos quedamos si no nos vamos para casa que va a ser un poco nos vamos a andar regalando en principio está complicado pero bueno vamos a aquel lado está bastante bien pero para este lado está tremendo ciencia ficción parece bueno gente vamos acá nos marchamos punta carreta porque nos agarró un aguacero importante y bueno vamos vamos ir atrás de la pescadería y a pescar desde la camioneta a ver si tenemos suerte levantamos la tapita de atrás y nos queda un techito maravilloso lo que estamos viendo tanteando a ver si hay tormenta eléctrica o sea tormenta eléctrica ya lo saben 15 porque esta caña los atrae así que bueno el viento está bastante importante por lo que dijeron la tormenta va a parar y va a levantar un viento importante no sé si va a seguir norte o va a virar pero en principio vamos a tratar de poder hacer una pesca desde la camioneta ahí atrás de la pescadería y bueno vamos a ver estamos con ganas de pescar así que irnos para casa sería un fracaso tremendo así bueno estamos acá detrás de la cancha de terri tiramos las cañas miren lo que existe una mancha de barro no sé si notan la diferencia se ve que del caño está drenado todo el barro que queda en el fondo por la lluvia y bueno también oscuro el agua así que bueno vamos a probar acá está bastante más pescable allá en el fondo está el agua normal y bueno vamos a ver si tenemos suerte acá estamos con la cañita y bueno vamos a ver qué pinta bueno vamos acá atrás de la pescadería del museo una clavada espectacular y ahora le puse a suelo mediano más pinchador y bueno pero algo de actividad por lo menos tenemos para chilear y el roncadrón pueden ver pero es una corvina seguro seguro pero no se pudo clavar pero ahora le puse un azuelito medio pinchador y bueno se están clavando está lindo vamos a ver si tenemos suerte y la podemos encontrar de vuelta estaban acá nomás 50 metros más o menos así que bueno bueno acá estamos atrás de la pescadería deporte buceo ahora el agua está marroncita tapadita un viento del noroeste más o menos potable la tormenta se fue y ahora hay un sol de verano la verdad que el tiempo está bastante raro igual habían dicho que va a estar mejor de tardecita así que bueno estamos teniendo algún piquecito pero esa esa corvina que perdimos la verdad que fue un pecado estamos viendo a ver si la podemos encontrar de vuelta y bueno ahora el sol está intenso pero el viento ayuda un poco amaina bastante así que bueno esperemos tener más captura bueno acá pinchamos otra roncadrón seguimos buscando la que perdimos hoy y bueno pero por lo menos chiveamos como siempre yo sé que no le estamos dando buenas piezas pero persevera y triunfarada vamos arriba bueno seguimos sacando chiquitaje porquería el viento está bravo pero el agua está linda seguimos botando chiquitaje porque la corvina todavía no aparece pero bueno por lo menos materia para ustedes bueno gente estamos acá detrás de la pescadería deporte buceo en el viento que hay el viento es un noroeste bastante intenso mucha actividad de roncadrón chica muy chiquititas un roncaderón y perdimos un pique de corvina segura pero bueno solo chico marchamos así que bueno mucho calor ahora es que está poca goza y corre muchísimo son las 4 de la tarde así que así estamos divididos el día de hoy estamos muy favorables para la pesca pero bueno hay que ver mañana a ver si nos cambian un poquitito las condiciones hoy está feo